Música Buenas noches. Para mí es un placer hablar de mi comunidad porque lo llevo muy adentro. Ustedes ya habrán escuchado hablar de los tambores, de nuestras polleras, nuestros colores tradicionales, el amarillo, el rojo. Pero hoy queremos compartir con usted algo más que eso. Todo lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, como ustedes están viendo en las instantáneas, nuestras madres, nuestras abuelas, ya estaban bailando acá, probablemente en este teatro. Y nosotros lo que ahora queremos hacer como grupo es seguir perpetuando eso, pero a la vez que sea una herramienta para que nuestra comunidad pueda salir adelante. No queremos solamente estar en la foto con nuestra pollera, con nuestros tambores, nosotros queremos cambiar la situación de Cambacuá. Queremos calidad de vida porque se merecen. No queremos más que nuestras madres, que tengamos abuelas que nos sepan leer. Y estamos trabajando en eso. Pero siempre de nuestra principal herramienta y nuestro principal recurso, nuestras tradiciones, nuestras danzas, es por eso que les dejo ahora con nuestra danza Guarimba Galú. ¡Gracias! 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 Esta es una danza! En realidad en Cambacuá tenemos seis danzas, pero esta representa la seducción que hace la mujer al hombre a invitarle a seguir danzando. Bueno, le estaba hablando que queremos calidad de vida en Cambacuá. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Ustedes saben que somos de Fernando de la Mora, zona norte. Estamos a 10 minutos prácticamente de la capital 15. Y en marzo, en mayo de este año, fue el empedrado de la última calle de Cambacuá. Aunque ustedes no lo crean, Cambacuá siempre está en la tele. Pero ¿qué estábamos haciendo nosotros dentro de nuestra comunidad? Es así que nació el Grupo San Baltasar de Cambacuá, donde nos reunimos los representantes de todas las organizaciones bases de nuestra comunidad, porque tenemos la capilla, la escuela, el club, la comisión vecinal, que se formó por primera vez, aunque ustedes no lo crean, en el 2011. Entonces, casi con 200 años de historia, Cambacuá tuvo su primera comisión vecinal en el 2011. ¿Qué hicimos al respecto? Comenzamos a impulsar un proyecto que estuvo, como se dice, cajoneado, en la Secretaría de Acción Social. Y tuvimos la satisfacción de que las autoridades respondieron con nosotros. Pero siempre nuestra carta de presentación es nuestra tradición, nuestra danza. Fue una herramienta muy útil y lo sigue siendo. Empezamos a formar grupos de personas de la tercera edad, porque ellas son las que se encargan de transmitirnos. Tenemos nuestro centro comunitario, tenemos veredas únicas. Toda la comunidad contribuyó. Aproximadamente ahora estamos 700 personas. Éramos más, pero por el problema de tierra nos quedamos 700. Ahora trabajamos con los niños. Estamos abarcando niños. Tenemos más de 40 chicos que están practicando nuestras danzas. No solamente de Cambacuá, porque eso es algo que queremos difundir. Estamos abiertos a recibir niños de otras comunidades, porque es la forma en que esto tiene que perpetuarse. Porque Cambacuá es de todo Paraguay. Y todos tenemos que encargar de cultivarlo. Como les estaba diciendo, nuestras personas adultas tienen cursos de AOPO-I, tienen talleres dentro de nuestra plazoleta, dentro de nuestro centro comunitario, donde se van y comparten sus anécdotas, porque todas en un momento dado bailaron. Yo también fui bailarina, pero también me preocupé de que yo tengo que estudiar, porque esa era mi herramienta, con mi cultura de la mano, por supuesto. Y es así que en el 2000, por primera vez, Cambacuá tuvo una egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Casi 180 años y fue la primera. Y así ahora, orgullosamente en este grupo, tengo que contar que tenemos abogados, licenciados en enfermería, pero siempre a través de nuestra danza. Procuramos que esto llegue, que se difunda, pero también que nuestro barrio mejore la calidad. Aquí les dejo con la segunda danza, que se denomina San Baltasar. San Baltasar San Baltasar San Baltasar Esta es la danza San Baltasar. Con esta danza, demostramos nuestro respeto a nuestro protector, San Baltasar. Le quería recalcar, dentro del desarrollo comunitario, también obtuvimos el taller de construcción de tambores, porque en Cambacuá ya no se estaba haciendo tambores, por ob motivo, pero logramos de vuelta con este proyecto y contamos con un taller de tamboriles. Estamos contando con un taller de costura para nuestras danzas y hay un punto resaltante. En este grupo estamos rompiendo paradigmas, porque anteriormente los hombres se encargaban de construir los tambores. Ahora tenemos una artesana en tambores, una mujer, es una mujer la que se encarga de arreglar todos estos tambores y de construir con su pareja. Ella se llama Dominga Medina y está acá y siempre le agradecemos porque ella tomó la posta y dijo, vamos a hacer los tambores y es una mujer. Entonces también estamos tocando un punto muy importante, el empoderamiento de la mujer en Cambacuá. Y esto es algo inédito para nosotros, teníamos miedo para hacer, pero logramos hacerlo y vamos a seguir luchando por eso. También tenemos nuestra escuela, donde hacemos actividades con nuestra danza para ir mejorando nuestra escuela. Tenemos la esplanada, nuestra capilla. Cambacuá hay que sentirlo, hay que estar ahí para vivirlo, pero también queremos demostrar que en Cambacuá nosotros queremos mejorar la situación, la calidad de vida. Ahora les dejo con nuestra tercera danza que es el pitiqui pitiqui. Cambacuá 안녕하세요. Cambacuá a formar machen en Cambacuá Por ejemplo, yo creo que los Cambacuá de Cambacuá compromiso cese ston Yemen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.